¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola, nena! ¿Les gustó tu bici? ¡Qué bueno! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Les gustó su bici? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué vas a decir? ¿Apenas cuánto quedó? ¡Tienes! ...Candestina Fernández Méndez ¡Como! Les queremos dar las bienvenidas, señoras y señores, y al día de hoy de igual manera, la bicicleta del programa Les pido muy fuerte el aplauso que son para mames, para nuestros productores del campo ¡Hola! Continuamos con la entrega de acciones de forma de desigual ¡Gracias! 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 Yo hoy me acompaña en una gira de trabajo mi amigo y presidente de la mesa directiva del Senado de la República Luis Miguel Barbosa Bienvenido a Puebla, senador. Y me parece muy relevante que quien hoy representa a la institución, al Senado, y yo fui senador de la República en la 60 legislatura, y por supuesto que debemos entonces valorar lo que representa una institución de esa magnitud. Y que sea un paisano nuestro, un amigo como Luis Miguel Barbosa, debe ser algo que nos enorgullezca a todos los poblanos, pero más el que no se olvide de su origen, el que no se olvide de su Estado, el que esté pensando constantemente en cuál es la manera en que puede contribuir al progreso y desarrollo de la tierra que lo vio nacer. Y en este sentido, como ustedes recordarán, el senador Barbosa me estuvo apoyando desde mi campaña y anduvo recorriendo conmigo el Estado, y platicábamos en aquellas giras sobre nuestras aspiraciones, sobre las problemáticas que se enfrentan en Puebla, los retos, pero sobre todo el potencial. Y en este sentido, coincidimos en que la educación es la mejor inversión en el futuro. Y por eso, hoy que ocupa este importante espacio público, hemos estado trabajando de manera coordinada para poder gestionar recursos en materia educativa. Y este es un ejemplo de esas gestiones. El día de hoy estamos viendo totalmente rehabilitada esta primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Tuvo una inversión de 11 millones 255 mil pesos. Y debemos estar todos muy contentos de ver la infraestructura educativa que hoy tenemos en el municipio de Tehuacán y concretamente en esta escuela. Recuerden cómo estaba hace apenas unos meses. Particularmente quienes estudian aquí, quienes son maestros o maestras de esta institución, no me dejarán mentir, estaba ya en condiciones lamentables, inadecuadas para poder cumplir con su función. Y por eso hoy venimos con tanto gusto a reinaugurarla y a ponerla al servicio de los alumnos y de los padres, de familia y maestros. Del mismo modo, aprovechamos la ocasión para hacer entrega de bicicletas. Tenemos este programa para apoyar a los alumnos de diferentes regiones del Estado a llegar a su escuela y el día de hoy estamos haciendo esta entrega con una inversión de 346 mil pesos. De la misma manera, debo reconocer que estamos trabajando en otros proyectos, particularmente de infraestructura educativa y de seguridad con el Senador, pero también entendemos que así como es necesario invertir en educación, hay que fortalecer el sector agropecuario. Que mucha de la gente que vive en esta parte de nuestro Estado está trabajando precisamente en el campo y que requiere el apoyo, que requiere el respaldo del gobierno. Por eso el día de hoy entregamos un mototractor, pero también estamos entregando 3 mil 800 plantas de material vegetativo, fundamentalmente para los programas de reconversión productiva. no queremos que simplemente se siembre lo mismo que sembraban nuestros bisabuelos o nuestros abuelos, sino sembrar aquellos productos que van a generar un mayor ingreso a las familias campesinas. Compañeros, les voy a pedir un último favor. Soy tu amigo y también soy con él. Bastón, pues que el bastón se ocupa para las personas. ¡Gracias! 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 Gracias.